El falta contra Cayorda, al suelo, el número 25, tiro libre que va a tomar Avion. A poco nos vamos armando al final del partido, con el encuentro 0 a 0, aquí en el Charrúa, en este partido de primera hora. Sención que la abre hacia el lateral derecho, izquierdo que se ceba el golpe. Pelota que viene entonces a Aris Mendy, le pega al arco. Gol, gol de Avion, gol de Avion, señoras y señores, Aris Mendy cayó solo por el lado derecho. Tuvimos que esperar hasta el minuto 84 para encontrar la primera alegría, para encontrar la primera emoción y Avion anota el 1 a 0. Pero Aris Mendy de volea, 1 a 0, gana el equipo de Gallol, que queda solo, puntero, ahora con este resultado en la tabla del ascenso, Cana. Golazo de Aris Mendy por las características del segundo tiempo. Decíamos que todavía podíamos esperar tranquilamente que llegara la apertura del tanteador. Participación para mí decisiva de Cayorda, que de manera incómoda termina asistiendo a Aris Mendy, que después resuelve notable, con una volea bárbara, para definir sobre el final del partido, para empezar a condicionar...